¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sin límites ¿Qué no tiene límites? El poder, el crecimiento, la ambición Es vago La orientación no es correcta Tal vez... Permitidme acelerar esto El ángulo debería ser bueno Bien hecho A tu servicio La luz de Alpine Espectacular Nada ¿Qué ocurre? La última vez oí la voz de madre en el interior Ya no Ahora su alma es una con la luz Unidas mediante fuerzas más antiguas Es que el propio Odín Está en paz, Atreus Eso espero Cuando padre entró en la luz Dijo que... ¿Has estado dentro de la luz de Alfheim? Sí Y hete aquí Con la mente lúcida y evidentemente sin incinerar Debes contármelo, Kratos ¿Qué es lo que viste? El recuerdo es privado Pero pareció durar meros instantes A mí se me hizo algo más largo Estaba atrapado Atreus superó lo imposible para salvarme Apenas consigo imaginarlo Bueno El tríptico de Groa nos espera ¿Has estado con Groa? Muchas veces Pero las visiones la abrumaban tanto que... La conversación fue... Difícil por decir algo No 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 Amén. Amén. ¿Qué estás haciendo? He... oído algo. Padre, ella... no está. Ya... Sigamos. 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 Ya casi estamos. Ah, han cambiado algunas cosas. La última vez, aquí había una colmena. Estaba lleno de elfos oscuros. No... Pensaba que el rey de los elfos oscuros... Que todos los elfos oscuros habían... Tyr. ¿Sí? ¿Ayudamos al bando equivocado? ¿Seguro que esa es la pregunta correcta? ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Hay algún bando correcto? Exacto. ¿Tú qué piensas, Atreus? ¿Hay algún bando correcto en esta guerra? No... Sabría decir. Pues quizás no deberías elegir ninguno. ¿¡No! ¡No! ¡Le laяниje! ¡No! 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 Ahí está. ¡Lo habéis logrado! ¡Hola! Te lo agradezco. Eso les va a doler. ¿Qué te puedo hacer? ¡Eh! ¿Qué pasa con toda la armadura que ya te hicimos? La utilicé. Bueno, pues a ver si esta te dura un poco. No lo haré. Puede que esa sea la mejor pieza de hoy. Muy bien. Me lo quedo. ¿Nos queda algo por hablar? ¿Crees en el destino, Sindri? Claro que no. ¿Crees que me lavaría tanto las manos si creyese que lo que hago no sirve para nada? Solo hay algo que determina cómo vivimos nuestras vidas. Y ese algo somos nosotros. Era muy propio de los gigantes, esconder sus secretos a plena vista. Esperad a ver esto. Ah, sí. Ah, sí. Lo que la llevó a la visión de la visión de la visión de la visión. Y la visión de Groa llegó a oídos de Odín. Salió a buscarla. Le exigió otra lectura en privado. Al parecer no le gustó lo que oyó. ¿Bosque de hierro? Eso es... No tengo idea de lo que es. El santuario mítico de los gigantes. Curioso. ¿Y está en Jotunheim? Sé que algunos gigantes creían en él, pero el bosque de hierro no existe. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Según parece, Groa pidió que sus cenizas fueran trasladadas de vuelta a Jotunheim y su alma halló la paz en la luz. Pero me cuesta imaginar a Odin respetando sus deseos. ¿El campeón? Creo que con eso se refiere... a mí. Presupones demasiado. Sí. Mejor no tomarse esto al pie de la letra. Las profecías son traicioneras por naturaleza. Aunque algunas son más evidentes que otras. Alran Malok. Exactamente. El fin de todo. Pues ya está. No podemos hacer nada para detenerlo. Tiene que haber algo, si no, no ocultarían esto. Mira, Tyr. Esto es lo que vimos. Eres tú, luchando en el Ragnarok. No. Yo no. No puedo. Pero esto, ¿esto qué es? Vaya sorpresa. Asgard está destruido. Pero, ¿los demás prosperan? Y Odin muere. Mintió. ¿Grohan mintió? Por supuesto. Odin ha montado su propia profecía. Entonces, podemos ganar el Ragnarok. Y vencer a Odin. Nosotros no estamos en esa profecía. Pero Tyr estaba liderando el ataque a Asgard. Además, el ejército de Hel. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo. Sé que eso es lo de menos. Pero por primera vez sabemos algo que Odin no sabe. Que podemos ganar. ¿Tyr? No dejaré que una profecía rija mis decisiones. Pero a ti te hemos visto... No, Atreus. Está mal. Vamos. Hay mucho de lo que hablar. Es la hora. No podemos parar el Ragnarok. Pero sí vencerlo. Si Asgard cae, Odin no será la única víctima. Tiene que haber alguna otra manera. Aquí abajo había un cofre de las Nornas. Lo habrán movido. Ahora deberíamos pensar en cómo salir de aquí. Así es. Detrás de ti, padre. ¡A la derecha! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cuidado a la izquierda. Y ya está. ¡Aquí abajo! ¡Blanco izquierdo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Rápido, antes de que lleguen más! ¡Va a explotar! ¡Este alfa! ¡Este alfa! ¡Por detrás! ¡Ojo! ¡Una de esas bombas de luz! ¡Basta! 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 ¡Gracias! 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 Utiliza la luz para curarse. ¡Gracias! ¿Tid? ¿Estás bien? ¡No! Se acabó. De eso nada. No se acabó. Todo... Todo saldrá bien, Tir. Habéis visto lo que va a ocurrir. Os dije que no seguiría la guerra, pero heme aquí, arrastrando un elfo inocente. ¿Ilocente? Y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. Ya no soy ese dios. No quiero pelear. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. ¡Oh, no! ¡No! ¡Atreus! ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡Aquí! ¡Tus cadenas! ¡Aquí! ¡Tus cadenas! ¡Mierda! ¡Grawda! ¡Aaah! Coincido! ¡Coincido! ¿Estás herido? No, señor. Oye, Tyr. Gracias. Y siento mucho lo de antes, es que... No. Yo lo siento. No debí venir. No nos demoremos. No. 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 Hay que salir de aquí. Por aquí. No. 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 ¡Cuidado a la izquierda! ¡Panahikishna! ¡El Foscuro, izquierda! ¡Ha caído! ¡A la izquierda! ¡Padre, por aquí! ¡Ahí arriba! ¡Sigamos adelante! ¡Ah! 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 ¡Por aquí! ¡Volviendo! 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 ¡Y alfa! ¡Alto! ¡Ah! 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 ¡Nos vemos al otro lado! ¡Nos vemos! 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 Ahora maese Kratos y compañía.